hola bienvenidos a las recetas de hortensia hoy les vamos a preparar un delicioso caldo de camarón los ingredientes a utilizar van a ser camarones, camarón grande compramos camarón del más grandecito, unos piletes, camarón seco chiles serranos, vamos a utilizar ajo, cebolla, zanahorias, limones, papas, pepinos y harina de arroz o maicena vamos a empezar a hacerlo, vamos a empezar licuando nuestros camarones secos, todos nuestros camarones secos los vamos a licuar bien bien este lo vamos a moler perfectamente, lo que son las patas, las cabecitas y la colita ya una vez bien 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 molido, lo vamos a reservar y vamos a pasar a picar lo que son nuestras zanahorias los chiles y la papa, mientras picamos esto ya pusimos en nuestra estufa una cazuela o cacerola con agua con unos 6 litros de agua para que nos rinda el caldito, vamos a empezar a picar esto las zanahorias y los chiles las vamos a hacer en rodaja, les vamos a sacar a los chiles todo lo que son las semillas y las venas de dentro y hacemos unas rodajitas vamos a hacerlas en rodajas y así de igual manera vamos a hacer las zanahorias en rodajas ya las papas las picamos en cubitos pequeños, no muy pequeños pero sí pequeños nuestros chiles en rodajas y lo mismo nuestras zanahorias, los vamos a reservar para irlos a echar al caldo vamos a revisar nuestra agua que pusimos a calentar previamente a ver cómo está y ponerle los ingredientes acompáñenme, ya nuestra agua está a punto de hervir vamos a agregarle una mitad de cebolla y le vamos a echar varios ajos grandecitos le vamos a echar si tiene un poco de vasote seco y aquí en este punto le vamos a agregar un poco de sal, esta va a ser al gusto y la vamos a ir probando porque se supone que los camarones son salados pero realmente no lo sé entonces vamos a ponerle un poco de sal y así vamos a ir probando a ver cómo nos va quedando ahora si le agregamos nuestras zanahorias nuestras papas y nuestro chile esperamos a que hierva para que se cozan unos 10 minutos las zanahorias y las papas después de un rato o 10 minutos como habíamos dicho vamos a ponerle nuestros camarones molidos a el caldo esto es como que si le echáramos jitomate esto es lo que le va a dar el sabor delicioso del caldo porque como les digo son puras patitas colitas mi cabecita lo vamos a moler perfectamente bien le vamos a poner lo que molimos o licuamos de nuestras patitas o nuestro camarón seco lo vamos a hacer perfectamente bien bien molido porque esto es lo que le va a dar el sabor del caldo no le eche chile ni jitomate ni nada de esos otros de guajillo porque lo que quiero es que se pruebe el caldo natural con el sabor delicioso del camarón ya una vez que ya vaciamos nuestros camarones secos bien molidos le vamos a poner nuestros camarones ya los vamos a poner a cocer estos ya están bien lavaditos no les quite cabeza ni colita porque a mi me gusta estarles quitando a la hora de comerlos las patitas y estarles quitando lo que es el pellejito el caparazón o como se llame y siento que esto también le da mucho mucho el sabor al camarón vamos a hacer un poquito falta un poco de sal como les dije hay que irle poniendo poco a poco para que no se nos sale vamos a irlo probando mmm que delicia lo vamos a dejar hervir durante 20 minutos y venimos a checarlo en lo que se termina de cocinar nuestro caldo de camarón vamos a poner en un recipiente dos tazas de harina de maicena la mezclamos bastante bien ya bien mezclada nos tiene que quedar así vamos a cortar nuestros filetitos e irlos introduciendo ahí en la maicena ahora si vamos a hacer nuestros frescaditos y 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 ya está listo y y y y y y y y sus papitas y 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